¿Qué es el homicidio del ingeniero Faitini? Bueno, respecto del homicidio del ingeniero Faitini, que ocurrió ayer en el barrio Don Santiago 3, jurisdicción de comisaría 13 de resistencia, en las preliminares, por estas horas, llevamos 24 horas ya de este hecho, de este homicidio, tenemos como preliminar, a orden de la justicia, demoradas dos personas, dos personas detenidas, un masculino mayor de edad y una femenina también mayor de edad, que fueron las últimas personas con las que se presume el ingeniero pasó sus últimas horas, así que eso es lo que tenemos para informar mayores detalles, obviamente por cuestiones de reserva de la investigación, no podemos brindar, pero está encaminada la investigación para esclarecer este hecho. Bueno, se ha concluido con muchas testimoniales, con el relevamiento de material fílmico del barrio, donde podemos nosotros reconstruir las últimas horas del ingeniero Faitini, todo eso está a disposición de la fiscalía en turno que lleva al caso, y bueno, en función de eso seguramente el fiscal de turno va a avanzar en la investigación en estas próximas horas. Bueno, en principio el ingeniero residía solo en la vivienda, ayer cuando lo visitaron familiares, hallaron el cuerpo sin vida de esta persona, es lo que tenemos hasta ahora, lo que es de público conocimiento, el cuerpo estaba maniatado, tenía una prenda sobre el rostro, así que lo que nos hace presumir a nosotros es que evidentemente eran conocidos del mismo los autores del hecho. Entonces, estamos en esas preliminares todavía, no descartamos ninguna otra hipótesis, pero está encaminada la investigación.